Bueno pues le mandamos un bigusazo saludo de cumpleaños a este carnalísimo hijo de un gran carnal Johnny Bigut y que se la pase rocanroleando y rodando en este día 8 de junio Feliz cumpleaños compadre y le dedicamos una rola que les gusta a los Johnny Rodantes Feliz cumpleaños de parte de Tex Que te la pases de Yeah Mi Bigut Federico Downey,ationa Close to New Orleans Way back up in the woods among the evergreens Descobrir a lad cabin made of earth and wood Will it a country boy named Johnny Bigut ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!